Amigos, hermanos, bienvenidos a su programa Abriendo Puertas. Hoy nos vamos a aproximar a la santa de lo imposible. Fue una hija obediente, una esposa fiel, pero también una esposa maltratada, madre, viuda, religiosa, estigmatizada y santa y corrupta. Santa Rita lo experimentó todo, pero llegó a la santidad porque en su corazón reinaba Jesucristo. Así es, hoy abrimos las puertas, como ya la mencioné, a Santa Rita de Casa. Santa Rita de Casa nació en el año 1381, hacia finales del siglo XIV, un año después de la muerte de Santa Catalina de Siena, justamente. La casa natal de Santa Rita está cerca del pueblito de Casia, entre las montañas, a unas 40 millas de Asís, en plena Umbría, esa región que queda en el centro de Italia. Su vida comenzó en tiempos de guerras, terremotos, conquistas, rebeliones. Países invadían países, ciudades atacaban a ciudades cercanas, vecinos se peleaban con los vecinos, hermanos contra hermanos. Los problemas del mundo parecían más grandes que los que la política y los gobiernos podían resolver. Ese es el contexto en el que ella nace, ese es el contexto de su tiempo. Sus padres eran unos devotos cristianos, Antonio Mancini y Amata Ferri, a los que la gente los conocía como los pacificadores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los llamaban para eso, para apaciguar peleas entre los vecinos. Ya dije que era un tiempo difícil y estos padres devotos prestaban este servicio desde la fe. Según una tradición, desde que Santa Rita era bebé, mientras dormía en una cesta, abejas blancas se agrupaban alrededor de ella y dicen que incluso en torno a su boca y que depositaban en la boca de Santa Rita la dulce miel sin hacerle daño y sin que la niña llorara para alertar a los padres de lo que estaba sucediendo. Uno de los campesinos, vecinos de ellos, viendo lo que ocurría, aquel enjambre de abejas en torno a aquella bebé que estaba en una cesta, él se había lastimado un brazo y venía herido y por eso pasaba por allí y al ver aquel espectáculo, aquella situación, quiso espantar a las abejas con ese, con su brazo herido y resulta que su brazo se sanó inmediatamente. Es decir, que desde que era una bebé, algo distinto, algo de Dios, algo providencial había en Rita. Ella toda su vida quiso ser religiosa, pero sus padres, pues que ya estaban avanzados en edad, habían elegido un esposo para ella, llamado Paolo Ferdinando, lo cual, a decir verdad, el tiempo demostraría que no fue una decisión muy sabia. Pero Rita, pues, obedeció a sus padres y aceptó aquel matrimonio. Después del matrimonio, su esposo demostró que era un bebedor, un mujeriego y un abusador. Rita, sin embargo, le fue fiel durante toda su vida de casada. Ella siempre encontró su fortaleza en Jesucristo, en una vida de oración, de sufrimiento y de silencio. Ellos tuvieron dos hijos gemelos, los cuales, para más colmo, sacaron el temperamento de su papá, el temperamento de su padre. Después de 20 años de matrimonio y de oración por parte de Rita, el esposo se convirtió, terminó transformando, cambiando su vida. Le pidió perdón, le prometió cambiar su forma de ser. Rita siempre vio en esto una obra de Dios, una gracia de Dios. Rita le perdonó todo y él dejó su antigua vida de pecado y pasaba, pues, más tiempo con Rita y empezó, por decirlo así, a caminar por los caminos de Dios. Una noche, Paolo no llegó a la casa. Antes de su conversión, eso hubiera sido perfectamente normal, no hubiera sido extraño. Pero en el Paolo reformado, esto no era normal. Rita sabía que algo había ocurrido. Al día siguiente, lo encontraron asesinado. Antiguos enemigos le dieron muerte. A veces, uno puede pensar, ¿por qué? Porque un hombre que había sido malo y se corrige y cambia, un hombre que se convierte por el ejemplo de Santa Rita, por su amor, por la intervención de Dios, un hombre que ha encaminado sus pasos, ¿por qué termina asesinado a manos de sus enemigos? Esto tiene que hacernos reflexionar. En una ocasión, a una persona a cuyo esposo le pasó algo parecido, de haberse convertido en un hombre bueno, le dije, es que a veces el pasado nos persigue y nos alcanza. Esto tiene que ayudarnos también a pensar y a reflexionar. Muchas veces hay un pasado difícil, complicado, duro, que termina alcanzándonos, como le pasó al esposo de Santa Rita. Su pena, el dolor de Santa Rita, aumentó cuando sus dos hijos, que ya eran mayores, hicieron un juramento. Ni más ni menos que vengar la muerte de su padre. Y eso no hizo más que producirle un gran dolor a Santa Rita. Sin embargo, las cosas de la providencia y las cosas como se presentan, los dos padecieron de una enfermedad fatal. Sin embargo, durante el tiempo de la enfermedad, la madre les habló dulcemente del amor y del perdón. Y antes de morir, ellos lograron perdonar a los asesinos de su padre. Y Rita estuvo convencida de que ellos estarían con su padre en el cielo. Al quedar sola, Santa Rita no se dejó vencer por la tristeza y el sufrimiento, sino que quiso llevar a cabo aquello que siempre deseó y que el matrimonio y la maternidad le habían impedido. Quiso ser religiosa. Decidió, pues, entrar con las hermanas Agustinas. Pero esto no era una tarea fácil. No le iba a ser fácil lograrlo. Varias veces lo intentó, varias veces la rechazaron. ¿Por qué? Porque las Agustinas no querían una mujer que había estado casada. Y luego, una mujer cuyo esposo había muerto violentamente, había muerto asesinado. Y eso cernía sobre Santa Rita una sombra de duda. Pero en los planes de Dios estaba que así fuera. Y por lo tanto, finalmente es admitida y hace la profesión religiosa en el año 1417. Y allí va a pasar, en aquel convento de las Agustinas, 40 años de vida entregada y consagrada a Dios. El primer año fue particular, fue difícil. Rita fue puesta a prueba por sus superiores y también por algunas pruebas que venían de lo alto, que parecían venir de Dios. Sin embargo, como religiosa, fue un ejemplo para todos. En términos de sus mortificaciones, en términos de su vida intensa espiritual. Y que además era reconocida por la eficiencia de sus plegarias, de sus oraciones. Rita meditaba muchas horas en la pasión de Cristo. Ella contemplaba y meditaba en los insultos, los rechazos, las ingratitudes que sufrió Cristo en el Calvario. Y de esto sucede, pues que durante la cuaresma del año 1443, pues fue a Acacia a predicar un predicador famoso de aquel momento, Santiago de Monte Brandone, quien dio un sermón extraordinario sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que tocó el alma, que tocó el corazón de Rita. Y ella, retornando al monasterio y meditando en aquel sermón, le pidió fervorosamente al Señor que ella quería participar de los sufrimientos de la cruz. Y ahí es cuando recibe los estigmas y las marcas de la corona de espina del Señor en su cabeza. Pero con ella sucedió algo particular, que iba a ser también un motivo de rechazo, pero un motivo de acrecentar su santidad, de acrecentar su amor por el Señor. Y es que a la mayoría de los santos que han recibido este don de los estigmas, pensemos en San Francisco de Asís, pensemos en el Padre Pío. Quienes han recibido este don, resulta que de los estigmas o no sale ningún olor, o sale una fragancia especial, que podríamos llamar una fragancia celestial. Sin embargo, no sucedió así con las llagas de Santa Rita. Olían terribles. El olor de las llagas era un olor desagradable. Y por eso tuvo que alejarse de la gente. Casi 15 años pasó así Santa Rita. Los últimos años de su vida fueron de expiación. Una enfermedad grave y dolorosa la tuvo inmóvil sobre su humilde cama, pues durante cuatro años. Ella observó cómo su cuerpo se consumía con paz y con confianza siempre en el Señor. Durante la enfermedad, a petición suya, le presentaron algunas rosas que habían brotado de una manera extraordinaria, prodigiosa, en el frío invierno del pequeño huerto del monasterio de Roca Porena, donde ella vivía. Ella las aceptó sonriendo porque decía que era un don de Dios. En medio de aquella postración, Dios le hacía un regalo. Aquellas rosas fuera de tiempo, aquellas rosas de invierno. Su muerte acaeció en el año 1457. Tenía 76 años. Y para todos, y para ella, su muerte fue su triunfo. En ese instante, la herida del estigma desapareció delante de las hermanas que estaban allí. Y en lugar del estigma, apareció una mancha roja, con la que a ella a veces se le representa en sus imágenes. Una mancha roja como un rubí, la cual tenía una extraordinaria y deliciosa fragancia. Ella debía haber sido velada en el convento, pero era tanta la muchedumbre, era tanta la cantidad de gente que se necesitó de la iglesia principal. Y permaneció allí. Y la fragancia nunca desapareció. Por eso, nunca la enterraron. El ataúd de madera que ella tenía originalmente, fue reemplazado por uno de cristal. Y allí, Santa Rita ha estado expuesta para veneración de los fieles desde aquel entonces. Multitudes acudían, y todavía acuden hoy, en peregrinación a honrar a la santa. Y la fama de milagros atribuidas a ella, fue creciendo a través de los siglos. Y muchos acuden y acudían a pedir intercesión ante su cuerpo, que como dije, permanece incorrupto. Aunque está muy deshidratado, pero el cuerpo como tal permanece incorrupto. Rita fue beatificada por el Papa Urbano VIII, en el año 1627. El secretario privado del Papa Urbano, se llamaba Fausto Cardinal Poli. Y él había nacido a 15 kilómetros de Roca Porena. Es decir, que había sido del lugar del nacimiento de Rita. En virtud, pues, del recuento de muchos milagros que se habían reportado, y debido a su intercesión, en España recibió el título de La Santa de los Imposibles, como nosotros la conocemos. Fue canonizada solemnemente el 24 de mayo de 1900 por el Papa León XIII. Generalmente, se le dibuja, se la pinta, se le representa sosteniendo unas rosas, o con rosas apoyadas en el piso a sus pies. El día de su fiesta, el 22 de mayo, las iglesias de Santa Rita, o las que son regentadas por la Orden de San Agustín, en todo el mundo, distribuyen rosas a los participantes devotos, y durante la misa, pues, el sacerdote las bendice. Se suele bendecir, pues, rosa, el día de Santa Rita. Amigos, hermanos, tres curiosidades sobre la vida de la Santa de los Imposibles. La primera es que, después de 200 años de la muerte de Santa Rita, algo extraño ocurrió en el monasterio de Casio. Las abejas blancas surgían de las paredes del monasterio durante la Semana Santa de cada año y permanecían hasta la fiesta de Santa Rita, el 22 de mayo, cuando retornaban, pues, a la inactividad hasta la Semana Santa del año siguiente. El Papa Urbano VIII, sabiendo de lo misterioso de estas abejas, pidió que le llevaran una a Roma, viva, y se la llevaron. Seguramente llevaron varias, ¿verdad? Y alguna, pues, sobrevivió a aquel viaje, ¿no? Y él la examinó cuidadosamente. E hizo algo. Le ató un hilo de seda a una de las abejas y la dejó libre. Esta abeja se descubrió más tarde en su nido en el monasterio de Casio, a 138 kilómetros de distancia de Roma, donde el Papa había soltado la abeja. Los huecos en la pared donde las abejas tradicionalmente permanecen hasta el año siguiente pueden ser vistos por los peregrinos que llegan, pues, hoy a aquel monasterio de Casio. La segunda curiosidad es que cuando no la quisieron admitir en el convento, como ya les conté, ella no perdió la confianza en Dios. Y ella, como siempre, pues, acudió a Jesús en la oración. Y ocurrió entonces, según cuentan sus historiadores, algo que está, pues, entre, bueno, entre la historia y la leyenda, pero se cuenta que ocurrió un milagro. Una noche, mientras Rita dormía profundamente, oyó que la llamaban. Rita. Por tres veces. A la tercera vez, pues, ella abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta, estaban allí San Agustín, San Nicolás de Tolentino, y San Juan Bautista, a quien Rita tenía mucha devoción desde que era niño. Se dice que ellos le pidieron que lo siguiera, y ella lo hizo. Y después de correr por todas las calles de Rocaporena, en el pico de Escoglio, donde Rita siempre iba a orar, pues, sintió que la subían al aire y la empujaban hacia Casia. Y se encontró arriba del monasterio de Santa María Magdalena, en Casia, el monasterio de las Agustinas. Y en ese momento, cayó en éxtasis. Cuando salió de aquel éxtasis, estaba dentro del monasterio, con las religiosas allí, rodeándola, y sin poder explicar qué había sucedido. Ante aquel milagro, ante aquello que para ellas no tenía explicación, las Agustinas no pudieron ya negarle la entrada. Y así fue, pues, que la admitieron y que profesó como religiosa hasta su muerte, como sabemos de su historia. La tercera y última curiosidad es que un día de ese primer año difícil que tuvo Rita al ser admitida en el monasterio, en el convento, pues, fue puesta a prueba por la madre superiora. Ella, como acto de obediencia, pues, aceptó. ¿Qué fue lo que le ordenaron? Le ordenaron regar cada día una planta muerta. La estaban probando. Aquella superiora la estaba probando. y Rita fue siempre obediente y regó todos los días como le mandaron aquella planta muerta. Y lo hizo siempre con buena actitud, de buena manera. Una mañana la planta se había convertido en una vid floreciente y dio uvas que se usaron para hacer el vino y el vino sacramental, el vino para la Eucaristía. ¿Y saben algo? Hasta hoy esa vid sigue dando uvas. Amigos, hermanos, esta es la vida de Santa Rita de Casio, la patrona de los imposibles a quien podemos acudir y encomendar. No se olviden darle al pulgar para decir que este programa les gustó. No se olviden darle a la campanita para recibir los avisos de los próximos programas. Suscríbanse al canal y compartan con los demás este programa para que pueda llegar hasta otros y para que otros puedan entonces también disfrutar y crecer en el conocimiento de los santos que de ayer a hoy nos hablan y nos enseñan. Los bendiga Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Rita de Casio Patrona de los imposibles ruega por nosotros.